En 1929 la Lotería Nacional se va al Palacio de los Condes de Buenavista o de la Marquesa de Sierra Nevada, allá en lo que hoy es Puente de Alvarado. En este lugar llegaría la Secretaría del Trabajo, Comercio e Industria, que después, después de la época del presidente provisional Emilio Portes Gil, se convertiría en la Secretaría de la Economía Nacional. Muchos años después llegaría a este escenario, ya en la época de Adolfo López Mateos, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO. Aquí vendría una cantidad impresionante de gente entre quienes le vendían al gobierno las mercancías, las cosechas, y entre quienes administraban las tiendas que se habían colocado. Pero quiero decirle que en este marco se hizo una nueva remodelación, en la que participa un arquitecto de nombre Jorge L. Medellín. Este personaje, bueno, pues le va a cambiar un poco la fisonomía, aunque se mantienen las columnas, que son los que le dan, vamos a decir, la textura de lo que era una construcción, si bien a finales del virreinato, pero también se va a tener un escenario mucho más práctico en virtud de lo que sería una dependencia del gobierno. Muchos años más tarde llegaría a este lugar la Subsecretaría de Cultura, antecedente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Aquí, en este lugar, estaba, por ejemplo, el Programa Cultural de las Fronteras. Posteriormente se descubrió que había grietas, y entonces, bueno, pues se mudó la gente que trabajaba en el lugar a diferentes sitios, y finalmente, bueno, se haría una tarea, una más, de remodelación, aunque se conservan los estucados de los diversos salones convertidos hoy en oficinas, tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como del Fondo para la Cultura y las Artes.